Bienvenido, esta es mi casa, esta es la cocina, el lavadero, vamos a pasar al taller donde hago los retablos, tengo animalitos, los carritos, los gatos, gallinas y gallos de mi sobrino lo tengo aquí, en el estudio, aquí en mi taller de retablos ayacuchanos donde están sentados mi hijo Ángel, mi hija Luz, mi hija Ángela. El arte de los retablos yo aprendí mi padre, Florentino Jiménez Toma, y de los seis años empecé a hacer los retablos y toda mi vida he hecho estos retablos, originalmente el retablo llegó de los españoles con la conquista del Perú, con el tema religioso posteriormente empezaron a cambiar el tema dándole ideas nuevas y que de lo religioso pasó a temas costumbristas. En mi taller de miros los retablos van a ver un folclor de temas, en religiosos carnavales, bailes y cosas irreales, de los famosos esqueletos, temas sociales históricos del Perú. Aquí vamos a ver un tema de la corrupción en el Perú, aquí vemos al juez, a la autoridad, en el Perú no hay justicia, eso básicamente es el dinero y el dólar, aquí vemos al bancario, los delincuentes vestidos de ternos, mientras que el pueblo está de hambre. Lo que pasa en la realidad yo hago, y para esos temas yo voy a, por ejemplo, a las cárceles, sitios de sufrimiento, leo libros, revistas y noticieros, por eso mi característica de mis retablos es de temas sociales. Yo sé que habrá para otras personas que no les guste, pero es la realidad lo que pasa en el Perú. Para la elaboración de un retablo necesitamos básicamente tres ideas, uno es el tema, otro es la escultura y el otro es la pintura. El material que utilizo es dos, papa cocinado con el hieso industrial, lo mezclo, se produce como una pasta y las herramientas son el cuchillo y el palito y básicamente es manual. Y posteriormente viene la pintura, cuando ya está pintado empiezo a colocar la figura uno por uno y posteriormente viene el pintado de las cajas. Esa es la sección de que hacemos cajones. Este retablo es fácil de transformar porque adentro lo ponemos las figuras, las escenas. Mi padre me enseñó, solo pincé las brochas del pelo del chivo y después posteriormente el gato. Y básicamente el pelo del gato es un material muy fino, por eso yo tengo aquí los gatos. Tengo cuatro gatos y como oro lo tengo mis gatitos. Hay retablos que se puede hacer mínimo en tres semanas y hay retablos que se puede hacer un año, dos años, tres años, depende del tamaño y el tema. Cada retablo son piezas únicas. Mis trabajos no son como artesanía, sino es artesanía como arte popular. Al nivel de los estudiosos de arte, doy exposiciones en institutos de arte, en museos de arte. No soy rico, soy tan pobre, tampoco soy, pero me autosustengo. Los precios son módicos aquí. Están de 10 dólares a 500 dólares. Se triplica todos los precios en el exterior. Realmente aprecian la calidad del trabajo. Es que yo hago mis trabajos con amor, yo no hago por el amor del dinero. Por eso soy como está, me encuentro con mis hijos, superviviendo en el arte de los retablos.